muy buenas noches amigos y amigas del arriero estamos acá como todos los jueves a las 10 de la noche el día de hoy voy a tener como invitado a ramón pajuelo antropólogo investigador del instituto de estudios peruanos con quien vamos a hablar de varios temas vamos a hablar de los conflictos vamos a hablar de la coyuntura de cómo ve él al gobierno de antumala pero también vamos a hablar de un gran amigo común que tuvimos que fue carlos iván de regori el día de mañana se cumple el primer año de la partida de carlos iván que como digo yo fue un gran amigo y además uno de los intelectuales más brillantes que ha tenido en nuestro país y para comenzar el programa vamos a escuchar las palabras de julio kotler recordando a carlos iván de gregorio y fue muy claro que con él se puede establecer una relación directa franca sin subterfugios y que era una relación como ahora se dice muy horizontal muy directa y sobre todo muy muy cálida es el las relaciones con él podían ser muy fáciles en ese sentido y que no había que pensar en en doble sentido ni ni mucho menos era muy poco sarcástico era al contrario una persona muy cálida con la que uno estableció una relación de empatía muy rápidamente lo que es importante en el caso de carlos iván es como intelectual público quiere decir que él por un lado estudiaba analizaba pero con una no solamente cuestiones de interés nacional de interés social sino que al mismo tiempo estaba buscaba convencer buscaba influir en la opinión pública buscaba aclarar los problemas sociales entonces era lo opuesto a un intelectual que está absorbido en sus problemas existenciales sin que sin que los problemas existenciales le fueran ajenos ni mucho menos pero su interés como antropólogo como intelectual era informar cambiar las actitudes de la gente propender a determinado tipo de acción pública que fuera favorable sobre todo para los más disminuidos los menos los que tienen menos chances y menos oportunidades del país yo lo que creo es que su legado más importante es eso el de establecer estudios que sean de interés para el futuro del país para el futuro de la sociedad del perú cuestionar todos los argumentos habidos y por haber incluso aquellos que fueran muy próximos a él es conocida la el debate que tuvo con gente de las izquierdas en la que no se dejó caer en dogmatismos o en o en figuras esquemáticas mire lo que se trataba verdad de intercambiar opiniones y de establecer la pluralidad y de discutir y discutir amable gentilmente pero enérgicamente entonces este digamos los viejos los que hemos podido contribuir es a eso a crear un ambiente de polémico en el buen sentido de la palabra de debate de cuestionar lo que se ha hecho en lo que se está haciendo y nunca propender a que una crítica fuera un ataque de carácter personal entonces eso es lo que yo creo que se hemos hecho y si los viejos tenemos más experiencia que los jóvenes entonces podemos advertir de determinadas cosas bueno creo que las palabras de julio kotler lo dicen todo por una de esos azares del destino el fallecimiento de carlos y brán coincidió con un aniversario y que se está cumpliendo entre hoy día y hoy un aniversario más de el inicio del conflicto armado interno que carlos y van estudió mucho y que marcó la historia de nuestro país durante toda la década del 80 y buena parte de los 90 es bueno recordar que en la noche del 17 de mayo en lo en chuschi un lugar de ayacucho que sólo conocían más allá de los pobladores y la gente de ayacucho algunos antropólogos que habían trabajado en la zona eh un grupo de gente de activistas de sendero eh entraron al lugar donde se almacenaba el material electoral para las elecciones que eran al día siguiente y eh se produjo esta destrucción del material electoral eh que tenía como finalidad no solamente boicotear el proceso electoral en el cual el Perú además a través del cual el Perú volvía a la democracia eh aquí el 18 de mayo del año 80 sino eh además marcó como digo yo eh lo que los mismos senderistas llamaron el ILA el inicio de la lucha armada eh han pasado 32 años eh pasaron muchas cosas en el país el país cambió mucho tuvimos una comisión de la la verdad y la reconciliación que lamentablemente a pesar del enorme esfuerzo que significó no ha tenido eh en términos de sus recomendaciones el impacto que se hubiera querido ¿no? Salvo quizás lo más importante la condena Alberto Fujimori eh la sentencia Alberto Fujimori en los tribunales peruanos pero muchas de las recomendaciones de el informe de la comisión de la verdad cayeron en saco en saco roto o no fueron asumidas por eh ni el gobierno de Alejandro Toledo ni el gobierno de Alan García y tampoco están siendo asumidas por el gobierno de Ian Tumala eh tenemos como lo comentamos acá hace un par de semanas eh yo diría la más vergonzosa política de reparaciones individuales económicas que debe haber existido en la historia de los conflictos armados internos montos irrisorios que fueron establecidos entre diez mil y cinco mil soles eh casi a los al final del gobierno del presidente García y eh sin lugar a dudas este es un tema que hay que seguir insistiendo y para terminar no solo las recomendaciones que se dieron no se cumplieron sino que además en las últimas semanas hemos visto y vivido eh lo que ha sido eh este surgimiento o esta emergencia porque ya existía desde hace un buen tiempo de eh este remanente de sendero que algunos lo siguen llamando sendero y otros no que es el grupo de eh los hermanos quispe palomino ¿no? que han generado una crisis política que ha llevado a la caída del ministro de los ministros de defensa interior y sobre la que lo hemos conversado acá y vamos a conversar con Ramón pero lo que yo sí quería decir antes de pasar a la primera pausa es que los nombramientos de los ministros Wilber Calle eh este general retirado cuyo mayor mérito parece haber sido haber firmado un acta de sujeción junto con otros oficiales generales etcétera a lo que fue el golpe del cinco de abril y por tanto a Fujimori Montesinos y de José Urquizo que justamente en este programa la semana pasada comentábamos que sería un grave error que fuera nombrado ministro de defensa estos dos nombramientos definitivamente que no han sido bien recibidos por la opinión pública nos muestran que en el gobierno no hay claridad para poder entender que la política contra subversiva que se tiene y la política que hay en el BRAE no ha dado resultados el fracaso de la operación libertad es eh nada más que la continuación de fracasos que se dieron en el gobierno de Alan García con la operación excelencia en el año dos mil ocho y que han llevado a la muerte de más de cuarenta oficiales y suboficiales de eh las fuerzas armadas y policiales sin duda el gobierno eh no termina de entender que la clave del éxito en diferentes momentos justamente de esta historia que la comisión de la verdad narró tuvo que ver con el trabajo de inteligencia policial guzmán el 92 feliciano en 99 artemio recientemente cayeron todos por el trabajo de inteligencia policial y tenemos ahora un ministro de defensa que cree que construyendo carreteras al BRAE o asfaltándolas va a poder resolver la lucha contra los remanentes de sendero luminoso francamente nos parece una vergüenza ese nombramiento y un absurdo ciertas posiciones y posturas de el ministro Urquizo dicho esto nos vamos a la pausa y volvemos con Ramón Pajuelo para hablar sobre este tema y otros más me encanta leer poder me gusta los temas que trae cada en cada edición me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad con el análisis serio con una buena compilación de información leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo me gusta la revista poder por la calidad de los análisis que tiene tiene un análisis político económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas poder llenó un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación, investigación económica y de la buena que los niños se encuentran para ello los planes que lleva a la luz para la que va a la luz para el momento que se encuentran a la luz de la luz de la luz Amigos, amigas, estamos de vuelta está en el programa y ya se encuentra con nosotros Ramón Pajuelo, bienvenido Ramón Ramón es antropólogo, es un destacado investigador, miembro del Instituto de Estudios Peruanos autor de diversas publicaciones, diversos libros y estudios sobre el movimiento indígena sobre temas vinculados a la etnicidad y la política y además es director de publicaciones del Instituto de Estudios Peruanos acá vamos a comentar también algunos libros que ustedes han publicado pero además Ramón es un conocedor de la política alguien que desde los años universitarios ha estado cerca de la política y yo quería empezar por eso ¿Cómo ves al gobierno Ramón? ¿Cómo ves a Ollantumala luego de nueve meses de gobierno? ¿Hay algún parto que estamos viendo que se está produciendo? ¿Cómo percibes tú la situación? Me parece que lo que estamos viendo es un momento crítico de una gran transformación que ha sufrido el gobierno después de las elecciones o sea, una vez que Ollantumala se convirtió en presidente procesó una gran transformación consistente en dejar atrás el discurso inicial que lo condujo de ser... Que prometía la gran transformación Efectivamente, pero la gran transformación que él ha sufrido es justamente convertirse de ser un personaje que logró captar votos populares en una medida muy amplia a ser un presidente que se enmarca en una línea de continuidad en mi opinión, de las líneas centrales a través de las cuales se ha conducido el país con algunos elementos de cambio básicamente en este caso la inclusión del horizonte de la inclusión social como aspecto de generación de políticas sociales por cierto, muy importantes muy necesarias en el país pero que acaban subsumiendo todo el resto de cosas ¿no es cierto? y otorgándole al gobierno una ideología y un horizonte que me parece resulta siendo muy débil para el conjunto de retos que más bien el gobierno tiene adelante Ahora, ese cambio no es que se ha dado ahora ¿no es cierto? se fue dando Humala Humala, no sé mi impresión es que pasó de Caracas su avión en algún momento se fue hacia Brasilia y ahora parece que ha aterrizado en Washington ¿no? no, no, no esta evolución de Humala es expresión como algunos piensan de un pragmatismo donde al parecer el señor presidente básicamente su idea era hay que luchar contra la inclusión o a favor de la inclusión y todo lo demás no importa o sea, ¿es eso lo que ha pasado con Humala? yo diría que es un cambio que no solo ocurre una vez que se convierte en el presidente electo del país ¿cuáles fueron esos primeros síntomas? es un cambio mucho más antiguo es el cambio que conduce yo en tu Humala de madre mía a palacio de gobierno pasando en ese tránsito por convertirse en un militar con un discurso reformista nacionalista ¿no es cierto? y con varios estadios de discurso hasta llegar a ser el candidato de la gran transformación primero ¿no es cierto? y luego de la hoja de ruta y de allí aparecer ¿no es cierto? como un presidente muy prometedor en relación a lo que significaron las últimas elecciones pero ahora enfrentando decía problemas que me parece es muy difícil que sean asumidos políticamente por el gobierno porque el discurso la identidad política que el gobierno tiene en estos momentos no logra abarcar el arco de problemas que están comenzando a ocurrir a manifestarse ¿no es cierto? en el país lo hemos visto estos días estas semanas ¿no es cierto? ¿cuáles son esos problemas centrales que este humala de derecha digamos para decirlo en pocas palabras no está en capacidad de afrontar al haber asumido esta posición? lo que tenemos ahora es un gobierno neoliberal con un componente importante políticas sociales que sin embargo no abarca la subsistencia de problemas de fondo en el país y de nuevos problemas generados en cierta medida por los propios impactos de este modelo ¿no es cierto? subsistente en el país sobre la sociedad peruana problemas de fondo los viejos problemas ¿no es cierto? de pobreza de exclusión de desfases en el desarrollo en el territorio en el país los viejos problemas de institucionalidad del modo de construcción del Estado del modo perverso de reproducción desigual de la ciudadanía de distancias entre los peruanos y problemas que resultan siendo más cercanos pero que son amenazas en tanto se enlazan con esos viejos problemas creo que una de las amenazas obviamente en el escenario futuro inmediato es la cuestión del narcotráfico por ejemplo y no lo estamos viendo a la dimensión que debíamos ¿tú crees que que podemos seguir el camino de México por ejemplo? ¿tú crees que por ahí estamos yendo? no sé si de México es decir la distancia entre Perú y México es bastante fuerte en términos del tipo de estados ¿cierto? que tenemos en ambos lados pero que hay una conexión entre el desarrollo ¿no es cierto? del narcotráfico en el país en los últimos años y el posicionamiento de México ¿no es cierto? en el mercado ya internacional del narcotráfico es evidente creo que estamos yendo a una forma de digamos en que el Estado en distintos ámbitos está siendo carcomido efectivamente por el narcotráfico ¿no es cierto? pero además el narcotráfico se está articulando con procesos de desarrollo en territorios en el país ofreciendo de esa forma alternativas ¿no es cierto? a la población que no logran ser cubiertas de otra forma ahora lo que tú me estás diciendo es que el narcotráfico carcome al Estado pero además sabemos que como tú mismo has dicho este Estado su capacidad de llegar al territorio también es ha sido muy pobre ¿no? entonces ese escenario nos lleva y además con un gobierno que no sabe qué hacer y como tú dices es un narcotráfico que también se convierte en una contribución al crecimiento económico si lo ves en términos fríos ya sin pensar en el desarrollo o sea ¿hacia dónde vamos entonces? en una contribución a la sobrevivencia de la gente ¿cierto? que no tiene más alternativas que esa ¿y que sería como el caso de la minería ilegal o informal? de cierta manera ¿cierto? el tipo de crecimiento económico en el país este crecimiento desbocado con poca regulación esta tierra de nadie ¿no es cierto? en que se ha convertido el país en términos del desarrollo de actividades económicas y que es una característica no sólo de los de abajo sino de los de arriba es decir de hacer lo que uno quiera para beneficiarse en términos exclusivos y con un sentido muy particular del beneficio el Perú es el país de rapiña hace varias décadas de la rapiña sin mirar los intereses comunes ¿no es cierto? o los mínimos derechos del otro y eso atraviesa el conjunto de sectores del país no es sólo un asunto de los de abajo que luchan por sobrevivir es el asunto de todos que luchan por ganar a río revuelto ¿no es cierto? y en ausencia de normas e instituciones que funcionen para todos y de un horizonte compartido o sea ya no sólo estaríamos hablando de un capitalismo salvaje sino de una república salvaje digamos para para usando el símil ¿no? de ese término claro que sí es un país en el cual durante dos siglos de experiencia republicana el estado como dijiste hace un rato llegó muy poco al territorio en términos materiales pero llegó mucho en términos de la cultura del imaginario del sentido de pertenencia en el Perú y la gente ha buscado ser parte del estado completamente la historia de las luchas populares en el país de los procesos de modernización ocurridos que transformaron el rostro del país a lo largo del siglo XX es una historia de reclamo de pertenencia de decir queremos ser parte y la puerta siempre estaba cerrada la puerta siempre estuvo cerrada ¿no es cierto? por aquellos que estaban convocados a abrirla Ramón vamos una pausa y en el segundo bloque quiero abrir sobre una puerta que se abrió que se llama consulta previa a ver hasta donde se puede avanzar por esa guía volvemos en un momento con el arriero me gusta el vicio no vale decir porque me gusta me gusta el vicio porque es lo único probablemente lo único que tiene en la vida en la que le pones real depende de qué vicio me gusta porque mediante el hilo conductor de la música podemos tocar diferentes temas ver diferentes aficiones y conocer personas que difícilmente conoceremos en la televisión abierta volvemos con Ramón Pajuelo hemos hablado de estos esta historia nuestra donde los ciudadanos y las ciudadanas tratan de que el Estado los acoja los considere parte y es como que el Estado siempre se ha escapado de sus ciudadanos y yo te planteaba que la consulta previa que ha sido como la gran el gran punto de la agenda indígena no el único pero el gran punto de la agenda indígena de estos años se convirtió en ley con este gobierno y se dio un proceso de debate del reglamento que terminó con no sé si un portazo pero los que estaban sentados en la mesa dejaron de estarlo ¿cuál es tu evaluación del proceso y qué posibilidades le ves a este mecanismo para que pueda ser un mecanismo justamente de inclusión porque la inclusión como bien lo sabemos no es solamente la inclusión social es la inclusión política así es básicamente debía ser eso creo que el proceso de formulación de reglas para la consulta previa en el país respondió sobre todo durante este gobierno a una voluntad política de querer decir que había una continuidad entre el discurso electoral y actividades acciones realizadas dentro del gobierno por esa razón a las pocas semanas ¿no es cierto? de iniciado el gobierno se decide empujar empujar la ley y creo que de alguna forma en esta historia el cascabel se puso el gato se puso a sí mismo el cascabel lo vimos después con los problemas en relación a todo el proceso de formulación ¿no es cierto? del reglamento de la ley de consulta previa y el resultado es un reglamento sin embargo interesante creo que recoge en gran medida el espíritu de las demandas de las organizaciones indígenas en el país en los últimos 12-13 años en relación a un mecanismo de consulta ¿no es cierto? pero creo que llega un poco tarde creo que llega tarde porque las propias organizaciones ya no tienen esas demandas en el momento que se abren las puertas políticamente en el gobierno de Humala para la ley de consulta sino que han avanzado en su formulación ¿no es cierto? y tienen otros 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 temas que poner en relación a la cuestión de consulta previa el gobierno actuó como si se tratase de saldar una deuda que fue la de que el gobierno de Alan García simplemente cerró la puerta y ya no se trataba de eso se trataba de proceder a un momento de diálogo de discusión para ver qué cosa podíamos hacer de manera conjunta y no solo las organizaciones indígenas sino el conjunto de actores ¿no es cierto? vinculados a cuestiones como la de la posibilidad de implementar la consulta previa ahora cuando tú dices que habían otros temas ya en la agenda indígena aparte de la consulta ¿cuáles son esos temas? ¿es el tema de territorio? ¿de control del territorio? es el tema de territorialidad es el tema de ver hasta qué punto resulta siendo un mecanismo vinculante de manera efectiva ¿no es cierto? el proceso de consulta estos temas que han resultado los vacíos en el contexto lo que han sido las observaciones a la ley digamos efectivamente y que han sido el motivo de que la ley finalmente sale sin el respaldo de todos los actores ¿no es cierto? que fueron convocados ahora ¿tú crees que ha sido un problema de mala fe como han dicho algunas organizaciones o eso es lo máximo que podría conceder el gobierno ya siendo un gobierno que ya había hecho digamos un pacto con las empresas mineras en el tema del nuevo gravamen y ya no la sobreganancia es decir primero fue eso y después fue el debate sobre la ley de consulta ¿no? así es ¿es eso o son los mismos límites ya de este marco normativo que tenemos en relación al tema extractivo en particular que impedía al gobierno avanzar más? creo que se unen ambas cosas el proceso de discusión para la formulación del reglamento termina convirtiéndose en el contexto de un gobierno que gira rápidamente hacia una identidad política de derecha ¿no es cierto? termina convirtiéndose en un espacio vacío al interior del régimen en el cual de alguna manera se jalaba como un hilo muy débil el ánimo ¿no es cierto? y el clima de las promesas ofrecidas en el primer momento en relación a la gran transformación y eso no sé estoy tratando de encontrar la imagen pero sería quizás esto que ocurrió en los encuentros macro regionales sobre todo que claro iba la gente de INDEPA explicaba ¿no? y la gente levantaba la mano y decía nueva constitución es es ahí se da como ese quiebre efectivamente allí se da las demandas de la gente eran demandas que iban bastante más allá en términos de demanda política en relación a lo que les estaban planteando ahora sin embargo Ramón yo me lo pregunto porque a mí también me ha hecho la pregunta uno de las encuestas de opinión y un mal está bastante bien ¿no? ¿cómo se explica esto? ¿cómo o cómo lo explicas tú digamos ¿no? el hecho de que hay un 50 60% que todavía le da como un voto de confianza digamos al gobierno pensando en que hay un sector mayoritario que votó por él no para que hiciera lo que está haciendo sino para que hiciera la gran transformación en particular en la primera vuelta así es ¿cómo cómo explicas tú este 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 aparente desfase digamos casi completamente el sector que no votó por Humala apoya ahora su gestión y una parte de los varios sectores que votaron por Humala apoya todavía su gestión y otra parte no yo diría que miremos las encuestas ¿cierto? de respaldo y podemos ver los cruces territoriales y clasistas que están ahora orientando el respaldo ¿no es cierto? a la gestión gubernamental creo que esas encuestas muestran nuevamente una situación de fragmentación pero en un sentido inverso al que se vio durante las elecciones no es cierto que todo el voto por Humala sobre todo en la segunda vuelta era un voto por cambio así estrictamente había un voto esperanzado finalmente una posibilidad de que alguien con cierto talante de un discurso más amplio pudiese establecer ciertos niveles de diálogo y de consenso hacia adelante en el país sin cambiar necesariamente todas las cosas con eso conecta el Humala algunas reformas una mayor apertura frente a lo que habían sido los 5 años el Humala de la hoja de ruta claro pero además el anterior gobierno no dialogaba con nadie cambiar las formas pero no cambiar el rumbo ese voto se mantiene ahora como voto como respaldando ¿no es cierto? la gestión gubernamental en términos de su nivel de aprobación pero conozco muchos lugares en los cuales el voto por Humala fue mayoritario y donde la decepción es total no aparecen en las encuestas ¿no es cierto? lo que normalmente son las zonas no cubiertas la misma historia de siempre por la encuesta ¿no? las zonas que no aparecen ¿no es cierto? siendo cubiertas materialmente por los encuestadores las zonas que además son zonas territorialmente lejanas de población muy pobre ¿no es cierto? que decide resultados electorales al menos en los niveles locales pero no en niveles más amplios ahora pero también uno percibe en algunas regiones como Ayacucho que la gente está contenta porque hay los programas que se están conduciendo digamos están funcionando mejor los programas sociales bajo el liderazgo de Carolina Tribeli del Ministerio de Inclusión yo he discutido esto con varios amigos en este programa ¿eso puede bastar para que Humala pueda digamos no satisfacer las demandas de la gente porque las demandas son mucho mayores pero por lo menos controlar el malestar social ¿basta con programas sociales? o sea ¿la fórmula de Fujimori 20 años después? como acabas de decir desde Fujimori tenemos programas sociales con algunos mecanismos más técnicos ¿no es cierto? con focalización etcétera pero que tuvieron un uso político desvergonzado en el pasado y que ahora se manejan de manera técnica plenamente con eficiencia ¿no es cierto? con profesionalismo pero creo que resultan siendo insuficientes frente a los retos que hay y las insuficiencias del gobierno le hace un gran favor ¿no es cierto? la ministra Tribeli que ha sido llamada por varios como la mejor ministra ¿no es cierto? del régimen en ese sentido para nada ¿no es cierto? ok y digo que le hace un gran favor por la buena gestión que efectivamente está haciendo pero creo que los retos que el gobierno tiene adelante van mucho más allá de la posibilidad de que todo quepa en el discurso de la inclusión social creo que no entra todo Ramón pasemos a a otro tema que tú conoces también yo recordaba hace un par de semanas el asesinato del alcalde de Hilave que se cumplieron ocho años del asesinato de Cirilo Robles tú hiciste un estudio muy profundo del tema y después has seguido el tema ¿cómo ves el manejo de los conflictos? entendiendo que el conflicto es algo más que la protesta el bloqueo de la carretera ¿tú ves un cambio realmente en el manejo de los conflictos en relación al gobierno anterior? ¿hay matices por lo menos o estamos repitiendo la fórmula que viene ya casi desde Toledo? veo la incapacidad política para gestionar conflictos como lo que son expresiones sociales y políticas de descontento ¿cierto? que deben ser manejadas a partir de una capacidad del régimen para escuchar lo que la gente dice lo que no quiere decir que se haga lo que la gente dice pero que si se sepa que se va a hacer sabiendo que es lo que quieren eso no se hace la gestión de conflictos creo que sigue estando por detrás de una tendencia ¿cierto? a un ciclo de conflictividad que es el que se manifiesta en el Perú desde antes de Ilave pero Ilave fue un momento particular en ese ciclo que es un ciclo de conflictividad que proviene de un país que fue destrozado por la guerra destrozado por la crisis con una pérdida de institucionalidad política y de capacidad de representación política ¿no es cierto? de intereses de los partidos y donde sin embargo la gente comenzó a reclamar demandas de distinto tipo desde demandas locales ¿no es cierto? hasta demandas un poquito más amplias y sin tener canales de expresión política acabaron siendo demandas que estallan esporádicamente aquí o allá en distintos lugares del territorio como un sarampión ¿no es cierto? sin tener al frente una política integral de gestión ¿no es cierto? de esa tendencia de conflictividad pero que además digamos si uno compara con los conflictos de hace 5, 6 o 7 años lo que uno si percibe es que hay discursos hay más articulación no necesariamente de las protestas pero si del discurso ¿no? el tema del agua como tema central de agenda lo del territorio en relación a los pueblos indígenas ¿eso estaría expresando que hay una está emergiendo están emergiendo nuevos movimientos sociales o bueno es una suerte no creo que coincidencia pero o simplemente la gente sabe que si pone ciertos temas en la agenda le van a hacer caso o por lo menos va a aparecer en el periódico ¿no? entonces ¿estamos ante la emergencia de nuevos movimientos o estos son pues estallidos irrupciones la multitud la turba ¿no? ¿cómo ves tú esto? estamos ante la profundización de un ciclo como decía de conflictividad social de irrupción de múltiples movimientos sociales que sin embargo no pueden agregarse políticamente y convertirse en actores en el país ¿cuál es pero cuál es el problema? ¿por qué no se puede dar ese salto? ¿es un problema de los partidos? es un problema político ¿no? o sea es un problema de la capacidad de los líderes de la falta de organización política de la falta de ideologías políticas ¿no es cierto? y lo poco que hay que acabas de decir son sentidos comunes en relación a temas casi primarios de sobrevivencia agua ¿no es cierto? tierra recursos colectivos yo no tengo dudas que en muchos lugares rurales del país por ejemplo está surgiendo una nueva identidad indígena en relación al redescubrimiento de recursos colectivos en las comunidades recursos como agua tierra bosques ¿no es cierto? se ven amenazadas en las comunidades en relación al uso tradicional de estos recursos y redescubren una dimensión colectiva asumiéndola como una dimensión con el membrete de indígena claro uno compara esto con lo que no sé uno puede hablar del gran ciclo de conflictos en el siglo XX que era la lucha por la tierra digamos el conflicto por la tierra ¿no? pero no es solamente ahora un tema de un recurso porque uno podría decir la lucha por el agua pero yo también veo como tú que hay algo más que se está construyendo en una lógica de resistencia además ¿no? porque la percepción que tenemos algunos es bueno en este proceso en realidad como quería Alan García la gente tiene que irse al campo ¿no? es es o sea entonces es que como el Estado no te da opción de ser ciudadano entonces la política regresa a lo étnico eso es lo que estás diciendo ¿cómo lo ves tú? en un contexto en el cual hay una crisis de identidad social y política muy fuerte que lleva ya décadas en el Perú la gente redescubre dimensiones que le ofrecen identidad política y que además les ofrecen nociones y formas de sobrevivencia concretas este es el redescubrimiento de la dimensión de lo colectivo en zonas rurales lo colectivo es asumido como algo que proviene de un pasado muy lejano de un pasado previo al Estado peruano y es nombrado como algo indígena o como algo andino ¿cierto? se configura hay una identidad indígena distinta pero no cristaliza políticamente veo por esos sentidos comunes que son nuevos en el país identidades nuevas vinculadas a conflictos nuevos pero pocos niveles de cristalización o expresión política de estas identidades que en cambio en el otro ciclo bueno estamos hablando de un ciclo largo ¿no? si cristalizó a través de la identidad clasista de alguna forma claro que sí y esta así es aunque antes del ciclo estrictamente clasista hubo un ciclo de movilización social muy fuerte ¿no es cierto? y no se empalmaron plenamente y de allí quizás el hecho de que en el Perú entre las varias opciones de otros senderos ¿no es cierto? la posibilidad de un sendero popular de modernización popular que haya salido de esos procesos de cambio haya fracasado Ramón tenemos que irnos a la última pausa y volvemos en el último bloque para conversar sobre nuestro amigo y colega Carlos Irande Gregori y sobre el homenaje que el Instituto de Estudios Peruanos ha organizado esta semana volvemos en un momento porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú es creativa es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder porque veo el vicio no veo el vicio porque me parece un programa entretenido y en el cual me entero de temas de música nuevos que no había escuchado antes todos tenemos un vicio pues hay algo no sé pues que nos relaja en eso pero ¿ves el vicio? de vuelta en el arriero y como comenté al inicio y además compartimos las palabras de Julio Cotler se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Carlos Iván de Gregori Carlos Iván fue pues uno de los puntales del Instituto de Estudios Peruanos director del Instituto en dos oportunidades y queríamos de alguna manera aprovechar tu presencia para para recordarlo también ¿cuál es el aporte central de Carlos Iván a la antropología peruana? se ha estado hablando mucho de su rol político por un lado de su rol en el proceso de la Comisión de la Verdad donde también tú trabajaste pero el antropólogo ¿cuál es el aporte de Carlos Iván o los aportes? mirar los viejos temas de la antropología las comunidades campesinas la etnicidad las identidades indígenas en el contexto de una mirada más amplia que enlaza esos viejos temas con procesos y con temas que van más allá de la mirada tradicional del antropólogo Carlos Iván abre la mirada antropológica en el país y logra dar una imagen de conjunto en la cual esos viejos temas acaban siendo muy importantes ya no acaban siendo los exotismos antropológicos sino problemas que aluden al conjunto del cambio del país o sea es una suerte de ruptura con esta idea de la etnografía y de la comunidad encapsulada ¿no? que yo estoy en una universidad católica y eso era muy fuerte cuando yo estudiaba ¿no? ahora Carlos Iván tuvo varias etapas en su trabajo de antropólogo ¿no? empieza con los trabajos en Chancay luego tiene todo este momento de debate sobre el tema de la cultura ¿no? en los años 80 ¿no? en ese en ese y luego bueno todo el tema de ya de de el análisis también de Fujimori la antipolítica ¿no? pero en el campo del tema de la cultura y de este debate pues que se dio en como decía en los 80 y que no solo fue con Flores Galindo ¿no? porque ahora se se recuerda mucho eran dos íconos de la cultura en ese momento pero había pues debates también con Rodrigo Montoya sobre el tema de la identidad ¿qué es lo que nos queda en ese campo? ¿cuál es el legado de Carlos Iván en ese campo? el legado de Carlos Iván es la necesidad de pensar la diversidad existente en el Perú que es constitutiva de la sociedad peruana como elemento como ingrediente de la formación de una perspectiva de país compartida por eso digo más que una ruptura con la etnografía como herramienta antropológica que siempre se usa y él siempre la utilizó hasta para trabajo sobre el parlamento en el Perú o el libro sobre Fujimori la década de la antipolítica es una ruptura con el viejo antropólogo que acaba metido en el pequeño espacio en el cual hace etnografía en este caso se trata de ahí explica el mundo el universo y todo como si todo girase sobre sí mismo en la lectura de Carlos Iván esos temas y esa etnografía resulta potente porque se vincula con una lectura de conjunto sobre los procesos de cambio más amplios a los cuales están vinculados la cultura entonces acaba resituada en esa lectura la identidad la cultura las identidades étnicas ¿no es cierto? tienen mucho que ver con los no indios no solo con los indios tienen mucho que ver con el tipo de país que construimos con el tipo de estado con el tipo de nación y con los procesos de ciudadanía que se van configurando en el país tú me comentabas en la pausa que estás trabajando guante y yo entonces me vino a la memoria justamente un trabajo pionero de Carlos Iván junto con Pepe Coronel y Ponciano del Pino sobre los gobiernos locales ¿no? los años 90 y todo este cambio en la autoridad ¿no? como iban ingresando ciertos actores que antes no habían estado ¿no? claro y que además fue como retomar temas centrales de la antropología que durante años no bueno no se podía hacer mucho trabajo de campo pero ¿cómo ves tú esa dimensión digamos y cuánto las intuiciones o lo que él planteaba las hemos constatado o no en el camino ¿no? tú que sigues en este campo ahora creo que Carlos Iván logra revelar los procesos de cambio de un país que en un en un siglo de acelerada modernización de varias modernizaciones sucesivas ¿no es cierto? ven como se desatan fuerzas sociales muy importantes expresadas en luchas movimientos sociales el movimiento campesino por la reforma educativa por el acceso a educación por el acceso a tierra por el acceso a ciudadanía a estado a ser reconocidos ¿no es cierto? como parte del país y los quiebres o los hondos abismos en estos procesos entre los cuales podemos situar el proceso de guerra ¿no es cierto? que tuvimos en el país entonces estas idas y vueltas en el finalmente lento complejo proceso de formación de una nación en estas tierras y con estas gentes es lo que Carlos Iván logra logra trabajar ¿no es cierto? con una mirada de conjunto él transita de ser un antropólogo que trabaja los típicos estudios de comunidades hacer estudios sobre democracia movimientos sociales política funcionamiento del estado los estudios sobre la guerra ¿no es cierto? y luego los trabajos sobre memoria para ser una figura pública a través de su trabajo en la comisión de la verdad y reconciliación ahora también mencioné hace un momento siempre en su trabajo y siempre en su trayectoria la dimensión política fue central o sea todo el tiempo sin embargo cuando uno lee sus textos no es que era alguien que estaba pues este haciendo proselitismo político digamos sino muy fiel también al ejercicio intelectual pero a la vez con un compromiso profundo con el país ¿no? y en ese marco quizás se puede entender mejor lo que significó ya en este caso sí la polémica con Flores Galindo ¿no? yo estuve bueno había un debate en la católica sobre el tema muy interesante estaba Pablo Sandoval Eric Pozo y mi impresión es que en los análisis en ese análisis faltaba esa dimensión que o sea se estaban discutiendo visiones del país y opciones de la izquierda además en ese en ese momento ¿no? así ¿dejó una escuela Carlos Iván? en esa mirada en esa combinación de la que hemos estado hablando creo que deja más que una escuela estrictamente académica creo que es uno de los últimos grandes intelectuales peruanos que debe ser visto es lo que estamos viendo en todos estos meses en que la gente se apropia y reapropia de Carlos Iván ¿no es cierto? estamos viendo a alguien que se inserta en una larga genealogía que va desde González Prada ¿no es cierto? hasta los intelectuales del siglo XX en el sentido de ser personajes cuyas voces se escuchan más allá de las audiencias académicas porque brindan sentidos de país brindan nociones en relación al futuro ¿no es cierto? y en este caso la de una persona que pensó que la posibilidad de futuro en el país iba por el lado de poder engarzar un proceso de construcción política de una comunidad política con los procesos de cambio que apuntan hacia una modernización popular que transforma las viejas jerarquías que democratiza el país y que en ese sentido pueden permitir una propuesta de socialismo democrático en el Perú basado en el reconocimiento de procesos de movimientos sociales de fenómenos concretos que son los que la analizan ¿no es cierto? en su obra en su obra Ramón estamos ya cerca al final el IEP organizado una semana de homenaje tengo acá el retablo ¿no? ¿nos puedes comentar un poco no solamente lo que falta todavía de la semana porque creo que mañana hay actividades sino ¿qué más piensa hacer el IEP en relación a la obra de Carlos Iván? una semana de homenaje que ha incluido la presentación de libros de Carlos Iván una exposición bio-bibliográfica la inauguración de una muestra de arte que lleva su nombre en uno de los dos locales del IEP que se ha acompañado con la publicación de un libro llamado Universos de Memoria es una muestra de arte de los retablos de Dilberto Jiménez retablista ayacuchano sobre la violencia política y que se está cerrando hoy y mañana con un seminario sobre memoria que se llama Memorias de los Tiempos de Violencia donde hay mucha gente joven que como tú dices ha bebido digamos de estos últimos años del trabajo de Carlos Iván efectivamente Carlos Iván fue quien introdujo el tema de memoria como tema académico en el Perú y en este seminario son básicamente jóvenes quienes presentan sus avances de investigación en relación a las disputas por memoria que están ocurriendo en el país en estos momentos y en relación a la obra de Carlos Iván el IEP tiene una tradición de publicar las obras de sus grandes figuras María Rostorovsky creo que estamos en el tomo 8 no sé si ya se terminó la publicación de las obras en el caso de Carlos Iván ustedes han publicado qué difícil es ser dióxil la década de la antipolítica qué más viene en relación a esta obra ambos son los dos primeros volúmenes de una colección de obras escogidas de Carlos Iván que estará compuesta por 10 volúmenes 10 volúmenes en los cuales se recogen sus principales trabajos referidos a movimientos sociales violencia política memoria trabajos de prensa no es cierto artículos periodísticos trabajos referidos a la sociedad rural y sus transformaciones y trabajos referidos a la cultura los cambios sociales y culturales en el Perú porque Carlos Iván escribió sobre muchísimas cosas sobre muchísimas cosas yo recuerdo no sé si lo tienes seguro que lo tienes tú en tus registros un artículo publicado en una revista ya no recuerdo el nombre de la revista pero un artículo que se llamaba los tristes años 70 y la estación del desencanto donde habla pues sobre la música disco la cultura gay Wostok los VGs siempre lo recuerdo lo tengo ahí entre mis archivos pero era alguien pues que tenía una visión de muchísimos temas el cine también ojalá que que también haya material sobre eso porque era una de sus pasiones claro eran textos de alguien que fue poeta que estudió literatura un tiempo que estudió ingeniería y que luego se entregó a la antropología ¿no es cierto? como una herramienta para comprender este país turbulento y dar opciones desde la investigación académica ¿no es cierto? y el mundo intelectual Ramón muchísimas gracias ha sido un gusto estar contigo ha sido además siempre motivo recordar a Carlos Iván voy a cerrar no te vayas rápidamente comentando las publicaciones que me han llegado esto me acaba de llegar hace breves minutos el último número de la revista Poder una excelente crónica de Ricardo Ucea siempre con ese estilo que tiene Ricardo donde nos narra algunos detalles de cómo se manejan los conflictos en el país y algunos detalles sobre un encuentro en un baño turco entre el primer ministro y el analista Miguel Santillana los parlamentarios Alberto Adrián Cenguilar y Azupa me han hecho llegar el libro Política Pública del Estado Peruano hacia los peruanos y las peruanas en el exterior y la trata de personas yo quiero mencionar que el trabajo que está haciendo Alberto Garancen junto con el área de Azupa en ese tema es muy valioso hace 30 años como me contaba un embajador hace poco uno el cónsul en el Perú en París conocía a todos los peruanos me decía habían 5 millonarios los 7 o 6 amigos de Hugo Blanco un grupo de estudiantes universitarios y cuando había algún problema el consulado podía correr con los gastos porque eran muy pocos ahora este es un tema realmente de derechos ciudadanos y que creo que hay que trabajar la sociedad nacional de pesquería me ha hecho llegar la revista pesca responsable ahí está no dice nada sobre los delfines pero vamos a revisarla una que me ha llegado finalmente Dioses y Hombres de Huarochí una edición excepcional facimilar de esta narración quechua de Francisco de Ávila que tradujo al castellano José María Arguedas con estudio de Pierre Dubyols yo hace poco había comentado las cartas de Pierre Dubyols con Arguegas que ha publicado La Católica que ayudan a entender también el proceso de elaboración de este libro y bueno aprovecho para felicitar a Ramón porque la edición que ha sacado el IEP realmente es muy buena y también el libro Dinámica Política Económica de los Países Andinos de Yusuke Murakami se nos ve el tiempo me quedan dos libros el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica ha publicado la segunda edición del libro Cambios Sociales en el Perú 68-2008 tema sobre los que algunos hemos estado tratando ahora con Ramón y que es un homenaje además a Denis Sumont este profesor que fue además decano de la Facultad de Ciencias Sociales y que significó un gran aporte para la sociología peruana les recomiendo el texto de Aldo Panfiche y Omar Cornel sobre cambios en los vínculos entre la sociedad y el Estado y también el de Narda Enrique sobre movilización social y protesta regional y por último quiero este libro no me ha llegado hoy día lo tengo hace mucho tiempo el libro de Carlos Fuentes en esto creo de la A a la Z Carlos Fuentes se nos fue hace dos dos días tres días perdón a los 83 años un extraordinario novelista pero además uno de los intelectuales de nuestra región más destacado y este libro no es una novela es una suerte de diccionario de algunos de los grandes temas de Fuentes la amistad el amor el cine pero también de algunos de sus de sus de sus grandes pasiones Palsack Buñuel Kafka Follner Wittgenstein etcétera un libro excelente con pequeños textos que nos muestran la dimensión intelectual de este novelista que fue también un pensador importante de nuestra región eso ha sido todo por hoy amigos y amigas muy buenas noches nos vemos la próxima semana en El Arriero ¡Gracias!